Ya empezamos El NotFest o el festival del payaso maldito, Juxi ¿Por qué me trajiste aquí, güey? Puro desmadre, güey, voy a valer verga Está chido, está chido ¿No crees que tus lentes son del color no adecuado para el metal? Pues güey, o sea, son los que utilicé el EDC el año pasado ¿Por qué es lo mismo? ¿Por qué es lo mismo? El día de hoy, amigos, nos encontramos en el NotFest El NotFest es un festival de metal ¿De metal? O sea, ¿no me veo lo suficientemente metalero? Jux no se ve metalero, no trae el negro Pero la estamos pasando bien Y vamos a ver a varias bandas legendarias el día de hoy Yo ya las vi, Juxi, así que pues voy a recordar, voy a recordar Yo no he visto a una sola pinche banda de las que van a tocar hoy Yo sé que tienen Enter Shikari ¿Qué pasó, carnal? Estás interrumpiendo mi toma creativa, güey A ver, a ver, a ver Déjate de fotos, güey A ver, ¿a quién vienes a ver, güey? A Slipknot ¿A quién? A Slipknot A Slipknot, nomás vienes por Slipknot y estás chingando desde temprano Alcanzar lugar, hermano, alcanzar lugar Alcanzar lugar Deftones, órale, órale Hombre de buen gusto, ¿no? No como este Yo tengo buenos gustos, güey, no me juzgues Ya empezamos Ya conseguimos el brebaje, ¿no? Lo que viene a... Lubricar, lubricar Para remojar el gañote, ¿no? Así es como empiezan los buenos días, güey Con un trago de eso Y bueno, el NotFest es un festival liderado por Slipknot Es la segunda vez que nos visita en la capital de Distrito 1 No, no, es Centoluca, Juxi Fíjate Sí, estas son las afueras de la ciudad Sí, tuvimos que viajar un poco La verdad no fue tanto Y hay una montaña rusa Una... Una rueda de la fortuna Una rueda de la fortuna Y está bien padre porque también hay como un circo ¿Ves a sacar, Pajuxi? Sí Hay como un circo donde es un museo de cosas Que ha usado Slipknot Así como... Como a través del tiempo Y pues nada Hoy venimos a ver a ídolos Como los Deftones, Juxi No los topo, güey A ver cómo se escucha Gore en vivo Que... Que bueno, fue un disco que me gustó mucho También viene The Offspring Que tuve la oportunidad de verlos hace poco Y también en 1999 Entonces van 17 años Desde que los Beatles iban a ser en este país Y ayer también... También tuve la oportunidad de venir como audiencia Fue maravilloso Marilyn Manson Killswitch Engage Y la verdad es que la estamos pasando bien ¿Tú cómo viste ayer a 7Dust, Juxi? ¿A quién? ¿A quién? ¿Neta? No estaba escuchando lo que decías Este vato me va a causar un infarto, güey Ya empezamos Güey Es un puto festival de música, güey O sea, de metal, güey Es un festival, güey Es un pedo pesado esto Tiene que haber recreación, güey ¿Por qué hay una rueda de la fortuna, güey? Güey, pues no es a la... ¿Dónde está el carrusel, güey? ¿Dónde están los carrusel chocones? Güey, ¿qué te pasa, güey? Si está lleno de metaleros que se están subiendo, güey Toda la fila es negra, güey Otro punto que tenemos que tocar en este festival es las metaleras, güey Las metaleras, güey Las metaleras, güey Pues... Sí, sí, me ando atorando a una que otra, ¿eh? ¿Qué te pasa, güey? El problema aquí es con los festivales de música pesada Música de rock, música metal o lo que quieran llamar ustedes Es que las viejas son hermosas Las viejas... ¿Qué me pasa, güey? Las mujeres, las féminas Las féminas son hermosas y son muy pocas Entonces, tienes que buscarlas y encontrarlas Y no es como el pinche Corona Capital o cualquier otro festival hipster o de moda Que las ves en todos lados, ¿no? Aquí las tienes que escarbar Pero cuando las encuentras ¡Vam! ¿A quién vienes a ver? ¿Mande? Ah, yo vengo a ver a Archie Nemi y a Slimnor Ah, vaya, hasta que uno nos dice una banda diferente ¿Qué te parece el cambio de la vocalista de Archie Nemi, güey? Pues, la mera verdad Supongo que tiene que ser bueno Sí, 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 está rugiendo bien la nueva Tiene que... O sea, tiene que quedar a la altura Tiene que dar, pues, lo que la gente espera de ella Y... Tiesto toca en la noche, ¿no? ¿Vale? Tiesto toca en las 8 Tiesto no toca, güey Me dijiste que iba a tocar Tiesto A ver, ¿tú cuántos años tienes, carnal? 18 18 Está cagado ¿Y a qué bandas vienes a ver? A Slipknot, Deftones, Offspring Ellos tres somos principales Ok Yo también vine ¿A quién viniste a ver? A Chevelle, güey Chido ¿Qué tal el sonido de esa guitarra, güey? Muy chingona, güey Güey, qué chido que tengas 18 años, güey Y no te guste pinche Tiesto, güey Ah, sí, nada más Yo metal, güey ¡Ah, huevo! En tu cara, puto Pito ¿A quién vienes a ver? A Slipknot ¿Y a quién más? A Deftones ¿Y a quién más? De Offspring ¿Y a quién más? Y a ti Yo también los vi Bueno, Pepe No, yo no vine Yo no estuve acá Ya empezamos Estás vomitando ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué? ¿Qué no sientes el metal o qué verga, güey? No, güey Güey, lo que pasa es que hay gente, Hooks Que cree, güey, que el metal es alabar al diablo, güey Que el metal es el excremento de Satanás, güey ¿Y no lo es? No, güey ¿Qué chingados te pasa, güey? Que todos tengan pentagramas y tatuajes Y estén vestidos de negro y adonen al diablo No quiere decir que sean satánicos, güey Así que ahora vamos a buscar gente para preguntarle si esto es cierto Y otra cosa que es importante mencionar Que no puedo grabar bandas No les voy a grabar pedazos de The Offspring y de Deftones Porque, pues, pinches güeyes ¿Por qué no vienen acá? Y se postran para disfrutar de eso Entonces, no esperen ver nada Sí, más bien lo que voy a tratar de grabar es Culos femeninos metaleros Culos metaleros Como ya se acostumbran en otros festivales, ¿no? No, güey Porque ya ahorita ese pedo ya te meten a la cárcel, güey ¿A qué me vienes a ver, carnal? A Deftones Ok Oye, carnal Este, se dice mucho que el metal es como la música del diablo Ah ¿Tú, tú, tú, tú alabas a Satán? No No, nada más te gusta su música No, nada más me gusta su música La música de Satán, exactamente Sí Ahora les voy a mostrar cómo se ve el amor metalero El amor, pues, que nace a base del odio, ¿no? Del metal Ese es el amor metalero Ya empezamos ¿Qué pasó, carnal? ¿A quién vienes a ver? Vengo a ver a Slipknot y a Deftones, güey Y esa playera tan chula Güey, ella es Joliet, güey ¿Qué te puedo decir? Exactamente ¿Llegaste a verlos? Sí, güey Estuvo poca madre Chingón, chingón Un gusto verte, hermano Son dos Cientos Tresenta, ¿no? Así es como el hombre se abastece De su licor, ¿no? Te pidieron otro día ¿Qué pedo, güey? Ya empezamos Haz la seña, güey Haz la seña de que estás en el NotFest, güey Exactamente, güey Aprendele algo, Juxi Ahí voy, ahí voy ¿A quién vienen a ver? A Enter Shikari ¿A Enter Shikari? ¿Qué tal estuvo? Uy, estuvo, güey ¿Fue lo que esperaba? Diez años esperándolos Diez años esperando a Enter Shikari Diez años esperando a Enter Shikari Juxi Los regalaron boletos Los regalaron boletos Wow O sea, ustedes sí son fans Sí Güey, qué chido, qué chido Aquí al NotFest se vienen a ver a todo tipo de bandas No nomás a Sleep, Not The Offspring y Deftones Hay más y nadie los conoce Opet, Dark Enemy, Enter Shikari Y hoy tocan buenas bandas Buenas bandas en el festival Yeah, bueno Pues un gusto saludarlas, eh Chido Está chido porque ahorita nos encontramos En un punto donde nos llega la música de los dos escenarios ¿Qué estás haciendo, Jux? Creo que me la estoy pasando muy bien Sí, ya vi, güey Estas chicas A ver, ustedes a qué bien No, 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 nada ¿Qué vienen a ver? ¿Qué vienen a ver? Offspring Offspring Flipknot Sí, Flipknot Flipknot también Pero están aquí desde que todo el día Sí, desde el ayer Oye, ¿y cómo la pasan con Jux? Sí, también, estoy tomando brazos Yo las hubiera encontrado en un corona capital No aquí Pero está bien, está bien Lo que pasa es que te estás volviendo loco, vato No, me estoy poniendo pedo ¿Qué tranza, carnal? Tranza, güey Este güey acá anda vendiendo, güey El calor y la chingada A ver, carnal, cuéntanos ¿A qué bandas has visto, güey? No mames, a Frita, güey Se mamó ahí arriba, ¿no? Ah, sí, viste lo que hizo con un dildo y todo Sí, güey, no mames, se mamó Déjame adivinar a quién vienes a ver A Slipknot Exactamente ¿Quién te gusta más? ¿Qué integrante te gusta más? De Cori Taylor, obviamente Cori Taylor Cori Taylor 8 Y allá traigo la máscara O sea que... Ah, verguísima ¿Qué tiene que ver esto con Slipknot? No sé, güey ¿Qué tal Carcas, güey? Oh, no, verguísima Carcas, güey Hoy es tu cumpleaños Sí Cumples 15 años 15 años Y estás aquí escuchando a puto Carcas, güey Sí, güey Güey, eres un puto ejemplo a seguir Para toda la juventud mexicana, güey Exactamente Ya empezamos Neta, vean cómo le vale verga Le vale verga ¡Qué tranza! ¿Puedes decir que fue un gran día? Eh, vaya que lo fue, güey Güey, no es tu rollo No es tu música Y aún así apreciámonos Apreciaste el metal, güey ¿Apreciaste el metal, sí o no, güey? Sí, sí Aprendiste algo, güey Güey, me cambió la vida, güey Exacto Ahora vamos a ver a The Offspring Los dejamos con unas poquitas escenas de eso Y la verdad la pasamos muy bien Nos vemos el lunes Y gracias por todo, chulos Chupempito Como el vato nomás viene de poser A mí me vale verga lo que tú digas Chupempito Chupempito